Hola hermano David, un querido respetado carnalito David, te voy a filmar más o menos como se ve la casa por dentro, todo el castillo como puedes ver, la calle 44 Esto fue lo último que hizo Julio, pintó su raya, como decía, ¿te acuerdas? Pinto mi raya y me voy, decía Julio, ahí está, pintó su raya el carnalito y se fue, aquí hizo su fogata, aquí tenía su sondito, Dios lo bendiga, está en buenas manos, bueno cambiando el tema, mira esto, ahí está tu casita, mira carnal, bien bonita está tu casa, a ver, mira es mejor, mira, pusieron la barda esta, ya te digo, mira, ya viste, tu casa está muy bonita, para que, para que esté así, ¿me entiendes? o sea, tú sabes, cuando tengas chance, manda una lanita, bro, para que le ponga un estuco acá, bien bonito, y quede bien chingón, hay una reja allá, y al otro lado tengo puesta otra reja allá, bueno, te voy a meter adentro, para que veas como está la cosa, mira, este es, un lugarcito, donde, pintaba la somaja, mamá, y se mecía, mira, tienes, de este lado tienes eso, ese es el perrito de Julio, pobre, está muy solito, gane, 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 Kevin, el que viste que es amable, ese, está bien solito acá, bueno, ahí está, mira, este es el otro lado de la casa, siempre está bien bonito, bien pintadito todo, esta ventana es lo que te digo, que hay que reparar, bro, si yo fuese, tú no estés soldando eso, compras una ventana entera, y lo reparas, me entiendes, todo una entera, manda a hacer una ventana entera, y que lo ponga nueva, es un consejo, que te doy tu casa, me entiendes, bro, aquí no vives acá, pero, atiéndelo, sabes, bueno, ahí está, mira, esta es la sala, es una casa bien chingón, hermano, no creas, esta es tu casita, bien bonita, que bien ganado, como tienes hecho, hermano, mira, esta es la sala, esta es la cocina, aquí dormía Julio, mira, por el Julio, ves, está bien limpio todo, ya viste, limpio todo, doblo todo, puta no mames, hermano, mira, aquí estaba hecho un desmadre, bro, este es el cuarto número uno, este es el cuarto de la mamá, y eso es que necesitas picar allá en el techo arriba, y le metes cemento para que te haya entrago, porque entra agua aquí, y se sabe allá en el hueco ese, ¿me entiendes?, pero en una casa no debe entrar agua, entonces, todo está bien, solo son los dos detalles, ese hueco de arriba, y la ventana nueva, la primera ventana allá, mira, caralita, ¿viste?, tu ventanita, aquí, la cocina, tú sabes, tu cocina bien chingón, porque cocina de rell, perdón, no la estufa, pues ya no hay, bueno, aquí está, este es un cuartito que yo le convertí a mamá, porque tú sabes que mamá salía, o sea, al baño en la madrugada, y tenía que salir, y puta, le dan sereno, todo, entonces yo mandé construir este cuartito, a mí me gusta mucho las ventanas, porque puta madre, este cuartito tiene dos ventanas, tiene una ventana aquí, con la puerta allá, y otra ventana aquí, para que circule el aire, tú sabes, porque solo metes una ventana, y ahí no entra, este es tu baño, esta es tu casa, más que esta de, 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 chumacuil brother, chumacuil como se llaman canacín, aquí yo creo que vas a vivir, este es tu baño, a tu baño solo le faltan sus losas, unas losas acá, todas malas, arriba de tu shower, eso solo le falta una buena lavadita, y este, en tu vasín, también todo, y esta es tu casa, ahora voy a tu cuarto, el master bedroom, como decimos en los gringos, el, 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 el cuarto principal, no, o sea, tu cuarto, como, como se llaman, así le dicen, cada vez que hay, es tu cuarto de la rey, dice mi mamá, tu cuarto de la rey, es ese que era el nombre, bueno, ese es tu cuarto, hay tu closet, son ropas, cuando menos hubiera salido, hay ropas, y este, tremendo cuarto, hay tu ventanota, es más, aquí te copié esta ventana, ahí, así hice acá al lado, puse una ventana, esta madre, el chapulín colorado, no la había visto, no contaban con mi astucia, hinche Julio, pobre Julio, yo, acabo de llegar de peto, mira, quien está acá, me lo voy a meter en la otra casa, hay Domuch, mira, y él tranquilo, Domuch, no, no lo voy a llevar ahí, lo voy a dejar acá en tu casa, lo voy a colgar aquí, mira, Domuch quiere estar aquí, para que cuide a Julio, si aquí lo dejó mamá, aquí se va a quedar, para qué le voy a dar en la otra casa, bueno, esta Domuch allá, una hamaca, parece que en esta hamaca, falleció Manuel, en esta hamaca, en el mismo lugar donde duermo, ahí falleció, en la otra casa, y así está la casa, una buena puertita, buen marco, tú sabes, como los gringos, chingona esta casa, y así está tu casita, brother, todo tranquilo, le voy a salir a la puerta, triste allá, chavos, y estas son las hierbas, que te digo, son estas las hierbas, que no me gusta, que Pachuco, no sé por qué no lo limpia, olvídate de Julio, a ti te están pagando, se lo hace, nada más se lo dices, y lo hace, si no se lo dices, no lo hace, pero se lo dices, enseguida lo hace, y ahí está acá al frente, un pedacito ahí, que está el lóbrigo, hay que limpiarlo, hay que deshervarlo, bueno, ahora vamos a la casita, de al lado, brother, voy a apagar este video, y voy a empezar otro video, ok, para que veas, como está la otra casita, chao,